Hola, soy Kyle Fishman, uno de los vicecónsules aquí en la Embajada de Estados Unidos en Montevideo. Como tal vez ya saben, la Embajada está arrancando un proyecto importante de renovación y por lo tanto vamos a tener que cerrar esa entrada consular aquí por calle Charo. Les informamos que todos nuestros visitantes para servicios consulares van a tener que entrar por la entrada principal que queda por calle Lauro Muller. Ahora les voy a mostrar dónde está. Les recordamos que nuestro personal de seguridad no puede guardar sus bolsas o dispositivos grandes como computadoras o tablets. Así que es importante llevar con usted a la entrevista solamente los documentos necesarios. Que en la gran mayoría de los casos para visas son un pasaporte y el papel con código de barras de confirmación. También les recordamos que la hora de la cita es la hora de entrada a la Embajada y no de su entrevista con el cónsul. Así que para evitar la lluvia o el sol así, es importante llegar solamente a la hora de su cita, a la entrada. Muchísimas gracias y nos vemos en la Embajada.